En el contexto de la celebración del Día Naranja contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, fue realizado en la Ciudad Monumento el panel Violencia versus Discriminación Racial. El debate tiene el objetivo de promover relaciones equitativas entre hombres y mujeres de la sociedad cubana e intercambiar sus experiencias. El panel, de cierto modo, ha reflejado los distintos tipos de violencia que existen en las comunidades y sobre todo los retos que tenemos como sociedad para erradicarlo. También nosotros como instituciones culturales, implicados para explicar cómo desde la cultura podemos hacer cambiar estas formas y conductas en la sociedad. Durante el debate se instó a los medios de comunicación a apoyar y divulgar buenas prácticas que promuevan la no violencia de géneros en comunidades urbanas, por ser este el epicentro de mayores incidencias en tal sentido. El espacio, auspiciado por el Centro Provincial de Superación para la Cultura, la UNIAC, la AHS, la UPEC, el Centro de Prevención de las ITS y la Dirección Provincial de Cultura, seguirá desarrollando acciones en apoyo a este proceso. Entre dichas acciones figuran presentaciones de libros, paneles y conversatorios que contribuyan a fomentar la cultura de género en la ciudadanía. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.